Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Clemencia Vargas y soy la directora de Video Bailando. Este jueves 3 de mayo vamos a tener el lanzamiento oficial de la Academia Video Bailando. Durante los últimos cuatro años hemos trabajado a través de la fundación, llegando a miles de jóvenes en Colombia, utilizando el baile como herramienta de transformación. Pero ahora tú también puedes ser parte de esto. Desde el lunes 7 de mayo tendremos las puertas abiertas en un lugar cómodo y cercano para que puedas venir a aprender a bailar, a divertirte y a hacer ejercicio. Por eso en la Academia Video Bailando, donde tú o tus hijos pueden venir, vamos a trabajar en aspectos como liderazgo, trabajo en equipo, autonomía, autoestima para todos nuestros niños, juniors y adolescentes entre 5 a 18 años. La fundación nace a partir del 2014, hoy ya estamos cuatro años después, abriendo este sueño que es la Academia Video Bailando para llegar al 100% de una población. Estamos llegando a jóvenes vulnerables que de pronto no tienen las capacidades económicas para llegar y pagar por sus clases de bailo, pertenecer a una intervención social, a más de 2.200 jóvenes a nivel nacional. Pero hoy también cumplimos el sueño de llegar a todo el resto de los jóvenes que tienen las capacidades económicas de pagar por sus clases y además ayudar a los demás. Un reto principal de Video Bailando va a ser poder construir tejido social a nivel nacional. Que los jóvenes que hacen parte de las intervenciones sociales de Soacha, de Mosquera, de Oaxaca, puedan venir a la Academia y vivir esta experiencia. Y que los jóvenes que vienen a la Academia también los podamos llevar un día a conocer las realidades de este país, en Moabacá, en Madrid, en Soacha, Tocantipá, Fontibón. Y llevarlos a conocer nuestros proyectos sociales y que intercambien experiencias entre los jóvenes y se den cuenta que todos somos iguales y que pueden bailar juntos y que independiente de su condición socioeconómica hay muchas cosas que tienen en común. Yo creo que eso es lo que se viene para Video Bailando. Nosotros y sobre todo yo trabajamos por y con los jóvenes en Colombia.